¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pepe Levy, desde Acuña Coahuila, México. Quiero le dar un saludo, un abrazo, por motivo de estas fechas. Deseo que esta noche buena y navidad sea de mucha felicidad, de mucho amor en sus hogares. Y deseo que el año que empieza sea de prosperidad, de salud y de muchos éxitos y que tengamos la bendición de Todo Poderoso. Un abrazo, un saludo de todo corazón para todos ustedes. Pepe Levy, desde Acuña Coahuila, México. Feliz Navidad y prosper año nuevo 2019.